Hermano Roque González Nuestra tierra te conoció Semillas del Evangelio Sembraste el corazón Y nunca tuviste miedo De andar por tierras lejanas Llevando a todos los hombres La cruz que los liberara Aunque me maten yo no me muero Fue tu última canción Has muerto pero es tu sangre Semilla de resurrección Aunque me maten yo no me muero Fue tu última canción Has muerto pero es tu sangre Semilla de resurrección Hoy todo un pueblo te canta Y te pide con devoción Que traigas para estas tierras Justicia y liberación Hermano Roque González Ojalá yo te pueda hallar En cada pobre que llora En cada pobre que llora En la Argentina y en el Paraguay Aunque me maten yo no me muero Fue tu última canción Has muerto pero es tu sangre Semilla de resurrección Aunque me maten yo no me muero Toda tu última canción Has muerto pero es tu sangre Semilla de resurrección En cada pierde que llora Es tu madre Es tu madre